Momento importante, Correa. Sí, en este momento vamos a hablar de algo que se mencionó hace como dos o tres semanas y que fue trending y he visto mucha gente adivinando y tratando de pegarla, dando informaciones. Sí, porque en las redes todos son todólogos. Todo. Entonces, Luna Llena, para hacer las cosas como se debe, tenemos un especialista del tema migratorio que quiere explicarnos ¿Qué contra es el Global Entry? La doctora Marisol Ramírez. La que ya es de la casa, Marisol, ha estado en varias oportunidades con nosotros. Gracias. Y ojalá la podamos tener en el canal, fijo. ¿Verdad que sí? Sería bonito. Un segmento de migración siempre cae bien. Y un programa allá en el canal. Sí, también. Yo porque la quiero con nosotros. Porque el canal, como llega a todo el país, hay gente que está en Fangualpecho, que tiene una pregunta migratoria. ¿En dónde está? Fangualpecho. ¿Tú no das Fangualpecho? Marisol, bienvenida, Marisol. Perdón. Así es. Perdón. ¿No se escucha? Ahí. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. ¿Y repito? ¿No se escucha? ¿Y ahora? ¿Se escucha? Sí. Fue que me cambiaron mi micrófono. Y nada, de verdad contentísima de traerles también buenas informaciones con relación al tema que estaba, más bien que está mencionando, que es el Global Engine. Cuéntanos un poquito, Marisol, ¿cuáles son las incidencias que ha tenido todo esto? Porque realmente se generó una revolución y como decía Correa, todo el mundo comenzó a opinar sobre ello. Sí, de hecho, Luli, te voy a decir algo. El Global Engine no es más que un permiso para usted entrar a los Estados Unidos de una manera más rápida. Tú sabes que son diferentes programas. Más que un permiso, es un programa. Y el programa consiste en que si usted tiene visa, porque aplica tanto, para las personas que tienen visa B1, B2, para las personas que son residentes, permanente legal y también para los ciudadanos americanos, si quieren hacer entrada rápido a los Estados Unidos y no pasar por un proceso de lo que sería una entrevista con un oficial de CBT. Ahora bien, eso no es todo el mundo que estaría aplicando. A eso es. No es tú el que quiera. Saludo. Dame un Global Entry con cachuva, por favor. No es así. No, así no. Es de entrada. Ese es un proceso que se tiene que hacer en línea. Tiene que llenar la aplicación a través de la página del Departamento de Estado. En los Estados Unidos, se va una evaluación que puede durar de cuatro a seis semanas para evaluarte, a ver si tú aplica para que te den ese Global Entry. Y ojo, antes de someterlo, usted tiene que pensar si tiene algo detrás, porque te van a investigar. ¿Algo detrás? ¿Qué algo detrás? Trago en seco, Correa. Una multa, una multa en Estados Unidos. Mira, te voy a dar un ejemplo sencillo. Por ejemplo, una persona que viaja con su visa B1, B2, se supone que se tiene que portar bien en los Estados Unidos. Claro. Se supone que usted no puede tomar. Se supone que tú no puedes exceder velocidades. Si te ponen un ticket, por ejemplo, ya tú tienes ahí un punto a desfavor. Por eso es que antes de usted llenar esa aplicación, usted tiene que saber si, inclusive, hasta las estancias que tú has tenido en los Estados Unidos. Una gente como B1, B2, que duró cuatro meses, no está supuesto. Que lo piense. Que lo piense antes de someterlo. Que no entre, donde diga Global Entry, que se aleje de ahí. Una cosa. Ok, te hace un estudio exhaustivo de tu historial de viaje. Lo que tienen dos estrellitas en su visa, ¿aplica para Global Entry? Sí, todo el mundo aplica. Definitivamente todo el mundo aplica. Y es como yo digo, ahora bien, en esa investigación que te pudieran estar haciendo, que te van a hacer, es que se va a determinar. De hecho, eso tiene una primera y una segunda etapa. La primera etapa es llenar la aplicación a través de la página. En ese periodo de los cuatro o seis semanas que tiene que esperar, tú vas a tener, si te aprobaron, un pre-approval. Cuando tú entres a los Estados Unidos, es decir, en tu próximo viaje, entonces tú tienes que ir donde un oficial de CBT. Que hay una señalización en el aeropuerto. Claro, claro, porque faltan dos pasitos. Porque parece todo muy fácil, pero no lo es. Dos pasitos. Uno, te van a hacer algunas preguntas, te van a tomar las huellas latilares y te van a tomar una foto. Entonces, ya ahí sí está listo el proceso de lo que sería el permiso para el programa. Se ve difícil, pero luego que tú lo tienes, gente de los que trabajamos en este tipo de ambiente, que tenemos viajes, conexión, viajes de un día para otro, viajes el mismo día que tiene una actividad. El Global Entry es de una gran ayuda. Es de una gran ayuda porque, lógicamente, usted no va a tener que hacer esa gran fila. O sea, que a veces cuando uno llega, la fila está de aquí a la avenida Huarte. Esa es la realidad. Marisol, tú decías inicialmente que el proceso comienza vía telefónica. No, en línea. En línea, perdón, en línea. No hay, obviamente existe una posibilidad grande de que se sature el sistema porque, como ocurrió con las redes, que todo el mundo se volvió loco, va a entrar mucha gente a querer. Yo creo que tal vez no, porque no es gratis. Ahí está el punto. No es gratis. Ahí estaba el punto. Usted tiene que pagar, por fin, 100 dólares. 100 dólares para que usted pueda aplicar. Y si tú no tienes una aprobación, no significa que tú vas a tener... No es reembolsable. Exactamente. Los gringos no devuelven. Pero si te aprueban, si te aprueban 100 dólares cada qué tiempo que tiene que pagar. Cinco años. A 20 dólares al año. Claro. Cinco, son, sí, generalmente. Señores, veanlo así. A 20 dólares al año. Exacto. Hay algo muy importante. Es que muchas personas entienden que es requerido. No. Eso es un programa opcional. Si usted quiere. Si usted quiere pagar sus 100 dólares para que te evalúen, tú lo haces. Yo le dije eso a alguien en Twitter, que se estaba quejando. Ah, pero eso no es gratis. No lo pida, mi negro. Exacto. No lo pida. Eso es como un restaurante. Aquí venden la langosta muy cara. Pide un chicharrón de pollo, mi amor. No tienes que comer langosta. Pide un sándwich. Marisol, las personas que quieren contactarse contigo para que le des esta información más personalizada. Así mismo, ¿me pueden? Bueno, primero no tiene que comerse con las redes sociales, ¿verdad? Ustedes van a las redes sociales. Te voy a seguir. Y van a buscar Visa Info, Marisol Ramírez, abogada migratoria, que siempre piensa que esto de Visa, señores, es un proyecto y lo trabajo de una manera responsable. Y si quiere ir a mi oficina, porque los abogados que son de WhatsApp, esto no es abogado. Usted tiene que ir a una oficina. Muy bien, qué buena aclaración, Marisol. Y es así. ¡Pitua! Claro. ¿Lo sentiste? Es el 809-508-2136. Es en mi oficina. Sí, porque aquí hay mucha gente que hace la cosa por WhatsApp y tú no ves la cara. Entonces, ya hay momento de que esto le den la calidad del tiempo que se necesita. Y como el director está en sintonía, nuestro director general de RTBD, enfócame a la doctora Marisol, por favor. Necesitamos ese rostro una vez a la semana en la parrilla programática de RTBD. Gracias. Bueno, el productor dijo que ok. ¿Ya después?